¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos aquí grabando la playita Hoy no hay directo, hoy hay vídeo Vídeo, vídeo Hoy no hace aire, pero nada, cero aire Cero aire, está muy bien Allí al fondo tenéis barcos, no sé si se distinguen, hay varios Y por allí hay más Vamos a movernos y os enseñamos las cositas un poquito más cerca Yo voy a hacer un vídeo breve, breve pero interesante Hoy no hace nada de aire chicos, por eso he decidido grabarlo Si no, no lo grabo Bienvenidos a la playita Todo esto es agua Con algas Pues nada No me muevo el poco No Casi, eh Madre mía, parece que estaba esperándome A que yo me metiera para que me mojaran Siempre me pasa igual Parece que están esperando Una viola en todo el rato Y para que están esperando que yo me meta Para que me mueve Para que me veáis en el vídeo No me mueve de milagro Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Y esto que estaba transparente Ya se ha puesto un poco turbio De la ola esa No mucho Pero sí un poquillo Porque ha levantado arena No me fui un pelo Pues nada chavales Vamos a dejar aquí el vídeo Tampoco lo vamos a hacer muy largo ¿No? Para que no os aburráis Si os ha gustado Pues dejadme un like Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!